Oh, homie, esta ajo de yo-yo Ay, yo, tan miedo de acá, cuesta ajo de acá Ayer a la verdad, tú no quieres ¡Sale, manita! How the murder on my mente when I hit a trip Pinché filero, post it up on the side of my ribs Soy una bruja de mente, pero me vale Madre, no se me asuste homeboy porque ando en estos años A veces me trae la loquera, esto es pa' cualquiera Pero mientras que ve que te valga verga Ajá, me río cuando se me asusta Madre, en la cabeza, pero a ti te gusta No me comparen, estas rolas valen madre Siempre una vez se confundieron con mi chave Damn, homie, homie I got you dealing, yo me clinked up Con latino, ya familia, one and only Me entiende lo, la gente, that's why I'm steady, no Original 5150 I gotta tell you, por la fuerza, abren los cinco y día al mundo I gotta go, I gotta go, I gotta go Y pa' chino, José Estujo Mis ojos, mis perros, familia, es mi raza Yo soy muy loquera, so homie, que planza Y pa' chino, yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!